Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía. Bienvenidos al canal de Jardín Suculento. Hoy estamos aquí para mostrarles mis nuevas adquisiciones. Me fui hoy al mercado y hay un pocito de flores con suculentas y bueno, ahí investigando pues me traje un par de ellas que os voy a enseñar a continuación. Comentarles antes de empezar el vídeo que no soy ninguna experta en jardinería, simplemente aquí comparto todo lo que son mis experiencias con las suculentas. ¿Vale? Venga, sin más dilación, comenzamos. Pues encontré esta preciosidad. Es chiquitita, ¿vale? Las compré casi todas pequeñitas porque son mucho más económicas y luego crecen aquí conmigo. Me gusta verlas crecer. Tenemos esta por aquí. A ver si el sol... Ahí... Esta no la tenía. Me pareció bastante curiosa con esos topitos. Y os voy a ir leyendo los nombres, aunque luego os lo dejaré escrito porque son un poco complicados. Esta, según lo que encontré en internet, es una Hadromistus Coperi. ¿Vale? Sería esta que os acabo de mostrar. Ya tenemos aquí preparada su macetita para trasplantarla. Luego pasamos a nuestra querida fenestraria. Compré dos porque las quiero poner juntas. Son muy pequeñitas y quería que se vieran más. Ahí las tenés. Y las vamos a poner en esta que tiene un planito muy mona. Esta ya la tuve. Pero en el invierno se me murió por exceso de agua. Entonces es muy importante. A esta el sustrato le vamos a añadir aparte con extra para que sea mucho más poroso porque si no se seca rápido, esta plantita se pudre. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y aparte es súper delicada. Cualquier hojita que le toque, se rompe. Hay que tener mucho cuidado con ella. Comentarles un tip. Cuando las hojitas se abren así, significa que están sedientas. ¿Vale? Esta ha sufrido un poquito de deshidratación y por eso tiene un par de hojas partidas. Pero bueno, esperemos que cuando se trasplanten y con mis cuidados pues se vaya recuperando. Luego os quiero mostrar. Yo ya tenía, esta es un poquito complicada, el Anacanceros Rufensers. Que es esta. Que es la que es lila. Esta ya la tenía yo. ¿Vale? Aquí está. A ver si consigo que enfoque. Y es lila por abajo. Miren que bonita. Aquí me está regalando un hijito. Esta ya la tenía yo. La compré bastante pequeñita y me gusta bastante. Entonces hoy en el mercado la encontré, pero la que es rosada. Todavía se nota que no le ha dado mucho sol. Está bastante verde, pero aquí algunas puntitas ya se empieza a notar que es la rosadita. Y esta pone que es la Anacanceros Sunrise. Miren, os la voy a mostrar aquí para que vean como supuestamente es el color. Y luego encontré esta pensando que era un Pachifitum, pero luego me fijé en que no porque estas hojas son un poquito más largas y terminan en punta. Y no sé exactamente qué suculenta es. Si alguien me puede ayudar, sabe cuál es. Yo creo que cuando ya le empieza a dar el sol, seguramente cambie de color y entonces ya puede identificarla mejor. Pero por ahora chicos, esta es la más grande de todas. no sé muy segura cuál es. Yo estuve mirando, no sé si es un Pachifitum glutinicaule, pero no estoy segura. Hasta que les diga, hasta que no le den un poquito el sol y cambie su color, porque creo que no es así verde, sino que cogerá otra tonalidad, no vamos a saber cuál es. Pues nada chicos, sin más dilatación, comenzamos al trasplante. Empecemos con esta. Apretamos un poquito para que salga más fácil y con cuidado sacamos. Vamos a coger los guantes. Vamos a coger los guantes. Vamos a mancharnos todas las uñas de tierra. Mirad chicos, estos guantes son súper cómodos. Normalmente con los guantes no sientes nada y estos están súper bien. Si queréis saber dónde los compré, me dejáis un comentario. Os lo digo. Muy económicos también. Estoy pensando si compramos un par de ellos, ¿no? Para cuando los lavo, tener otro de reposición. Quitamos toda su tierrita. Voy a ponerles un poquito la cámara para acá, para que veáis. Vamos a quitar la tierra con cuidado. Mirad qué buenas raíces tienen. Son las raíces gruesas como las de las agortias. Ahí está. Y para ser una planta tan pequeñita, tiene unas raíces enormes. La examinamos. Por si vemos presencia de alguna plaga. La limpiamos bien. Si tuviéramos alguna duda. Le echaríamos algo para matar la plaga. Se ve que está sana chicos. Vamos a proceder a plantarla. Ya le puse en la base el delenaje, ¿vale? Carbón y picón. Y ahora, a plantar. Siempre uso el mismo sustrato para todas mis suculentas. Excepto con algunas que sepa que son bastante sensibles a la humedad. Que en ese caso lo hago un poco más poroso. Pero vamos, en general. Todo son igual. Todo son igual. Todo son igual. Un sustrato suelto Que drene rápido Que no aguante mucho tiempo mojado Porque la suculenta cuando la riegue Hay que regarla bien en profundidad ¿Vale? Regar muy bien toda su tierra Ya luego para el siguiente riego Hay que esperar a que esté completamente seca Pero cuando la riegas Tienes que regarla bien en abundancia Un poquito de agua y ya está Entonces por eso es importante que el sustrato Drene bien y se seque rápido Si queréis saber como lo preparo Tengo un video en el canal Donde os explico como preparo el sustrato Por aquí tengo mi pajarito Suelto Aquí irá No sé si Voy a intentar A ver si quiere salir en el video Que la conozcáis A ver chicos Hola cariño Aquí está Akira Os presento Akira Y sigamos grabando Ella está suelta aquí en mi jardín Ella no se va Es un agapornis papillero Y se llama Akira Vamos a seguir con la fenestraria A ver si con esta tenemos más suerte Para trasplantarla también es súper complicado Se suelen partir siempre un montón Hay que cogerla con todo cuidado Y esta no la voy a quitar ni el pan Porque como digo Se parte toda Voy a colocarla aquí con mucho cuidado Estas macetitas chiquititas Las pueden usar para propagación de hojas ¿Vale? Si no No las tiren Y las reutilizamos Como digo Aquí voy a poner Más piedra que Otra cosa Porque ya se me pudrió una vez Y quiero que sea bastante drenante Aquí hay piedras muy grandes Estas las quitamos Tampoco Las partes del picón Que son muy grandes A ver Como veis Que drenen muy bien Aprovechamos para revisarlas Las que ya están partidas Que venían partidas Se las voy a quitar Y solo un poquito de sustrato de arriba Que está bastante seco Y no me gusta nada A ver ¿Veis? Las que vienen así partiditas Se las voy a quitar Y trajer alguna flor seca también Que creo que ya se la quité También fuera Coger las pinzas Que es más fácil A ver Voy a acercar un poquito la cámara Para que vayas viendo mejor Lo que es Colocamos una Aquí viene la otra Ya tienen Saliéndose las raíces Por debajo Síntomas De que necesitaban Un trasplante urgente Las pobres Están aquí tan apretadas Que yo creo que por eso Se estaban rompiendo Las de los extremos Miren como viene Viene bastante maltratada Pero como aquí Es tan difícil de conseguir Me las traje igualmente Estaban a un euro y medio Cada una Un poco cara Para el tamaño de la planta Y el estado en el que está Pero a veces también Me gusta comprar una planta Que esté Que yo sepa que si se va a quedar Ahí se va a morir Y luego yo salvarla No sé Me gusta ver como Luego la puedo ir recuperando Y De todas formas Lo ideal es siempre Comprar plantas sanas ¿Vale? Así no tenemos problema Miren que mola Aquí van a estar ellas juntitas Un tiempito Poner esto por aquí Aquí está más poroso Y del otro lado el normal Poner un poco de este Y un poco del normal Para que Hago un poco el sustrato parecido Para esta planta Que a las piedras vivientes A los pleyospilos Y este tipo de plantitas Que necesita un sustrato Bastante Bastante poroso Pues para estas Hago uno parecido ¿Vale? Como veis A ver si os lo puedo mostrar Es bastante Bastante Y a ver si así Como os digo Esto es a base de prueba y error Chicos Es en función de nuestro clima De las veces Que llueva Que no llueva Del sol que haga Nuestra temperatura En función de todo eso Nos funcionará una cosa u otra Es ir probando Y viendo si nos va bien Si vivís aquí en Tenerife Pues Cambiará mucho también La zona en la que viváis No es lo mismo Vivir en el sur Que vivir en el norte Hay zonas más frías Aunque parezca que no Y somos una isla Bastante pequeña Pero El cambio de clima Es increíble De un lado De la isla Tenemos microclima Que se llama aquí Entonces puede estar En un punto de la isla Abrigado Y llegar a otro Y hacerte de calor Aquí hay otra partida Se la voy a quitar Esta planta Por lo general Me encanta Crece en colonias Van creciendo En pequeñas colonias Y la manera de Llegar un video Directamente de ella Cuando sepa un poquito más Y vea cuáles son Sus necesidades Porque como os comento La otra Se me Se me pudrió Pero Ay ¿Qué pasó? ¿Qué? Aquí están mis pajarillos Pidiéndome atención Pero lo que sí Es que para reproducirla Es separarla Separas una parte Y la plantas en otro lado Y ella misma Se va reproduciendo Sí Porque crece por colonia ¿Vale? Aquí la tenemos Nuestra macetita Oiga Déjeme grabar ¿Qué le pasa a usted? Está pío pío Que tengo una suelta Que es la que no se va Y los otros dos Están dentro de la jaula Y claro Se están quejando Porque también quieren fiesta Pero los otros Salen Luego Dentro de casa Aquí fuera No lo saco Porque se me va Pero esta La verdad Que Tengo total tranquilidad De que no se me va a ir Hasta le voy a poner Piedrita decorativa Blanca Me cuesta un montón Conseguir piedra decorativa Aquí En la que consigo Suele ser carísima Aparte que Porque la mayoría Es de acuario La piedra de acuario Es carísima Aparte que Casi todas Son de un tamaño Bastante grande Así tan chiquitita Como esta Me costó un montón Conseguir La conseguí En una tienda Que venden Como piedra Para decorar En casa Pues para hacer Centros De mesa Y cosas así Era un poco cara Pero bueno Solo se la pongo A plantas Que no Necesiten Mucha cantidad Y a mis Mayores consentidas Al resto Pues normalmente En la parte alta Les pongo picón O algún material Siempre algún material Drenante Bueno En la parte alta Para que las hojas No estén en contacto Directo con el agua Con el sustrato húmedo No se nos pudran Y así tampoco No salpica la tierra Cuando las recamos Bueno Así quedó Esta que está preciosa Y pasamos La siguiente ¿Qué pasa? ¿Qué? Pasamos a esta Que se va a poner Preciosa Esta me encanta Parece que no necesita Trasplantes Porque en la maceta No la veo Pero bueno Como el sustrato No me gusta Ya vemos Si la dejamos En esta maceta O la pasamos A esta Esta la voy a plantar En una maceta De plástico Porque tengo un pale Aquí a mano derecha Y necesito Para que me entren Que sea más Plástica Wow Esta está Enchumbada Mira chicos Las otras Tenían el sustrato Totalmente seco Y esta está Enchumbada Por lo cual Esta cuando la trasplante No la voy a pegar Lo malo de Quitarle el pan Con el sustrato Mujado Es que Se rompen Muchas más raíces Que con el sustrato Seco Es más complicado De De trasplantar Siempre que vayáis A trasplantar Intentar que el sustrato Este seco Es mucho más fácil Yo en todas formas Creo Que como esta Va a estar bastante Al sol Y se va a secar Mucho más rápido Esta la voy a tener Al sol directo Porque las que tengo En el pale Las tengo al sol directo Les da el sol Del mediodía De todas las horas Ya os diré Cuáles son las que tengo Al sol directo Y cuáles no Por ejemplo La fenestraria No puede estar al sol directo Porque se quema Y la otra No conozco sus cuidados Así que me tendré Que informar La primera que trasplantamos Pero esta sí Pero se supone rosada Si no la pusiéramos Al sol Se quedaría así Verde Ay No te caigas No le voy a quitar más Porque eso Como va a estar al sol Se va a secar Bastante rápido Ya veo Si tarda en secarse Pues le quitaré Más sustrato Pero no quiero estar Molestándola tanto Porque el sustrato Está encharcado Y esta no la voy a regar A regar como en dos semanas Ahora cuando la trasplante Porque venía empapada Veis esta tierra Tarda muchísimo En secar Es como una turba negra Y a mí no me gusta nada Para el suculente Tenía los guantes limpios Y miren Por eso no me gusta Trasplantar con la tierra mojada Lo que sí se ve sana Tiene bastante raíz Esa raíz blanquecita Que está ahí Es raíz nueva Así que sana se ve La vamos a poner en este Porque tiene bastante raíz A colocar Aquí un momentito Un poquito más A ver ahora Vamos a ir quitando las pequeñas Y las colocamos luego Porque esta es un poco complicada Para trasplantar La mejor época Para trasplantar Chicos Cuando ya no haga frío Primavera Es la época Ideal Esa no necesita El guante Porque si no Hay cosas que con guantes Es más complicado Con esta herramienta Que es para hacer agujeritos Aperjamos por aquí Y metemos esta chiquita Vino Quiere decirte ahí En casita Esta chiquita nueva Ahí Esta otra Estas otras Un poco más grande Esta otra Esta me ayuda A poco las pinzas No sé Tiene ¡Vamos! y esta plantita todavía no la he visto florecer la otra la tengo como hace 5 meses por lo que a mi me ha crecido este crecimiento bastante lento esta la compré un poquito más pequeña pero no ha crecido mucho después del trasplante yo siempre las compro y yo las planto las suelo placer bastante rápido o el mismo día o o una dos semanita después no me gustan el sustrato que viene ahí quedó ahí va y nos queda esta plantita otro tip que os puedo decir es que entre más gorda tenga la planta las hojas más resistente a la sequía esto que significa que aguantará mucho más tiempo sin regar esta planta tiene riesgo de pudrición mucho más alto que las otras por ejemplo bueno esta también fíjense las hojitas de estas que son bastante gruesas decía que esta la compré pensando que era un pachifito y luego me di cuenta de que no tiene las hojas más largas y terminan en punto esta también está bastante mojada no tanto como la otra pero bastante mejor hay gente que comenta que cuando la trasplanta si no si le remueves el pan y le y le puedes partir raíces no es recomendable regar hay otras personas que sí que las regan nada más trasplantarlas porque dicen que se estresan yo chicos lo he hecho de las dos maneras y nunca he tenido problemas cuando veo que sí le arranco bastantes raíces y y puede que tenga le haya hecho un cambio como ahora bastante bastante notorio porque le estoy quitando totalmente el sustrato aquí suelo esperar un poco para regar cuando ya es una planta mía que la tengo en mi sustrato que al sacarla directamente ya sale prácticamente todo no tengo que estar removiéndolo como ahora para que se despegue de las raíces sí que las riego directamente entonces bueno yo depende depende de cómo se trasplante esta no tiene mucha raíz pensé que iba a tener la raíz más grande pero no lo que sí veo que le están saliendo raíz nuda no sé si alcancen a ver esa blanquita pero no son muy grandes con respecto a la planta está bastante verde esta la voy a poner en una macetita de barro que transpira muchísimo mejor se seca mucho más rápido el agua y así no corro aquí en sustrato piedra y carbón lo voy a añadir a este aquí están las piedras muy grandes que no me sirven yo chicos el sustrato a veces lo reutilizo este por ejemplo que estoy mezclando el sustrato de una jaguortia que hoy la saqué de su maceta porque la veía rara y como vi que las raíces no habían crecido nada y no estaba no le estaba yendo bien le corté las raíces y ahora estoy reproduciéndola por aire hasta que le salgan sus nuevas raíces y ya luego la plantaré entonces por eso tenía tanta piedra ya os la enseñaré como va yendo entonces aquí mezclando uno con otro esta hay que agarrarla con mucho cuidado porque se mancha tiene prurina voy a tocarla cerca así que vamos a intentar tocarla tocarla lo menos posible apretamos un poquito la tierra bueno chicos pues así quedó en su nueva maceta ha sido un cambio importante de esta a esta lo que haremos será regar poco ya que sabemos que la raíz está pequeña para no encharcar toda la tierra porque para este sistema de raíces que tiene toda esa tierra encharcada puede hacer que se pudra la planta entonces como la hemos cambiado una maceta bastante grande porque yo en lo personal aquí no suelo encontrar macetas de barro más pequeñas que esta esto es lo más pequeño que encuentro excepto esta que encontré el otro día en un vivero pero me traje muy pocas porque tampoco es que sirvan son muy pequeñas por ejemplo para esta no valdría y entre esta el siguiente tamaño que encontramos es ya este esta es mi apuntia de espinas rojas tan bonita y aprovecho y les muestro mi apuntia de puntita blanca miren que bonita va y tengo otra de hojitas amarillas a ver que tenemos ahí no sé si alcanzan a ver pero bueno el próximo día os la enseño con más detalle bueno chicos pues este es el resultado final así quedaron este es el pale que os comento que recibe sol todo el día ya son las seis y media de la tarde y por eso ya el sol está bajando esta es mi terrazita y os presento a Chiqui a Río hola Río hola cariño hola Chiqui hola hola bolsillo y aquí mira que ya la viste ya mira tiene un collarito que está malita para que no se rasque es un collarín sabedino le puso el veterinario ahí va bueno chicos pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha parecido interesante no olvidéis compartir suscribirse al canal para nuevos vídeos y darle me gusta que tengamos una tarde chao y esta es